Bueno, por lo visto queda tronco de pirámide y tronco de cono miren aquí el tronco de cono miren el tronco de pirámide de prisma viene esto viene un prisma de base hexagonal una cosa así más o menos y nos piden que recolemos el volumen y nos dan estas medidas el lado de la base mide 8 el lado de la altura mide 6 el lado de la base pequeña mide 6 la altura mide 5 yo lo voy a explicar sin sin la esperanza ninguna de que lo aprendáis sabiendo ya que vais a llegar a casa y no vais a estudiar no lo vais a aprender no tenéis ganas no queréis si hay los exámenes de pena pero de mucha pena y bueno diréis no es que no nos enteramos creo que en 5 días y toda la tarde libre yo creo que hay tiempo yo creo que en 22 horas hay tiempo de sobra ¿vale? para estudiarse las cosas pero bueno parece que no para calcular el volumen de esto lo que se hace es calcular el volumen del grande una pirámide grande y luego la de las chicas y restarla y si yo le quito a esto grande a esto chico me quedo con esto de aquí que es esto entonces el volumen de una pirámide ¿cuál es la fórmula? Alfonso ¿fórmula? no has tenido tiempo para estudiarla ¿no? lo entiendo Dani la fórmula del volumen de un de un de una pirámide no has tenido tiempo para estudiarla ¿no? bien, bien se ve en Facebook como tiempo tienes poco porque claro eso está clarísimo que no tienes tiempo Dani ¿tú te la sabes? ¿no? ¿tú te la sabes? ¿cómo es? ni idea Patricia ¿tú te la sabes? no, ¿no? hay tiempo para todo menos para aprenderse una fórmula ¿vale? ¿cuál es el problema? ¿que no entendéis o lo tenéis que aprender? ¿cuál es el problema? a ver, contármelo que tengo un problema ¿cuál es el problema? o sea, tú llegas a tu casa sueltas los libros y ya está ¿no? sí, sí tú esperas que con que yo te lo diga una vez tú ya como tienes superpoderes tenéis superpoderes soy super inteligente o sabéis la fórmula yo creo que todavía lo creéis yo creo que sí yo creo que creéis que no, José Luis me lo va a decir una vez en clase pues eso me lo va a decir una vez en clase y yo ya me lo sé para siempre porque yo tengo superpoderes tengo supermemoria y yo las cosas me las sé hasta que os las preguntan ¿cuál es el problema? ¿os quedé una semana? ¿sois conscientes de ello o no? yo creo que no yo creo que no esta tarde tenéis que repasar de matemática dos temas física dos temas yo me lo repasaría no lo vais a hacer no queréis estudiar realmente pero y repasar no es ya me lo sé cinco minutos repasar a lo mejor está dos o tres horas con el tema ¿queréis que vaya cada uno de vosotros a vuestra casa y me sienta al lado para obligaros a hacerlo? ¿queréis? ¿necesitáis alguien al lado para todo lo que tenéis que hacer? ¿o qué? o ¿qué es un niño chico? tres años ¿no? ¿cuánto se la suma? ¿necesitáis que vaya al lado vuestro y me sienta al lado y os diga no, ahora tienes que escribir un tres no, ahora tienes que hacer una rayita no, ahora tienes que hacer no sé qué ¿queréis que vaya con vosotros? ¿casita? ponle no se os arropo di un besito a la frente ¿queréis? y al lado eso termina aquí os salgo en toda mi casa y me haces los ejercicios tú y te aprendes las fórmulas por mí y comes por mí respiras por mí meas por mí y cagas por mí ¿queréis? y vives por mí hazme tú las cosas que yo es que no tengo ganas aprendete tú la fórmula por mí que yo es que a mí no no me va bueno, por lo menos que os duela la podéis copiar veinte veces venga un tercio del área de la base por la altura la podéis copiar veinte veces por favor área de un prisma digo volumen de un prisma de una pirámide ya está ya está la copiéis veinte veces y ya está como sois niños chicos no tenéis otra cosa que hacer en la vida todos tenéis móvil ¿no? todos sabéis hacer fotos con el móvil sabéis usar el whatsapp ¿sí o no? sabéis subir fotos envía fotos no os lo ha explicado a nadie todos habéis aprendido ¿y esto no lo podéis aprender? venga es que no hay ganas estáis aquí por eso porque no hay ganas cosas más importantes venga que os duela la mano un poquito por lo menos que os duela la mano yo que aprendáis es que a mí me da igual pero por lo menos que os duela la mano hay que poner ilusión a las cosas cariño amor lo que puede ser es que uno se las ponga y los otros no que uno se las jora y los otros no los otros no yo no Dios estudia yo no luego le sacamos la culpa al vecino ah pues eso es que él puede se lo explica no 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 Es que es muy difícil, es que no, no sé, es que no me entero, claro, claro, es que no me salen, a YouTube, venga, tú has mirado todos los videos en YouTube, no, no, entonces por nada. ¿Vas a hacerlo? Claro, y uno te sabe la fórmula, ¿cómo te van a salir, chiquillos? Es que no me sale, si no lo intenta. Es la técnica esa, es que no me va a salir, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale, antes de empezar, no me va a salir, esa me la conozco yo ya. ¿La habéis copiado 20 veces o no? Si la habéis copiado 20 veces ya. Bueno, el área de la base, como es un hexágono, tengo que recordar que esto era, esto mide 8, esto mide 8, entonces hago este triángulo, donde esto mide 4, y calculo la apotema por Pitágoras. 6,93. Entonces el área E, perímetro, que sería 8 por 6 por apotema, 6,93 partido vamos a poner que es un centímetro, que es muy importante poner las unidades. Y ahora el del chico, que mide 6, usando la misma técnica. Ahora, me falta una cosa, porque el volumen del grande no lo puedo calcular, no puedo calcular el volumen del grande y del chico, ¿por qué? Porque no tengo lo que mide esto, que es hasta donde llega el grande. Entonces aquí viene la técnica nueva, preciosa, que vamos a usar. Si yo tengo este triángulo, yo tengo el área de la base, que es 8, tengo una área intermedia, una longitud intermedia, que es 6, y tengo que esto mide 5. ¿Cómo puedo calcular esto? Pues lo puedo hacer por tales, si con el triángulo chico, x partido 6, es igual a, no, lo del grande, x más 5, partido 8. Esto supone para algunos alumnos un problema irresoluble, pero el mínimo múltiplo es 42 entre 6, 8, 8 por x. Igual a, 48 entre 6, 6. Entonces me queda que 8x es igual a 6x más 30, 2x igual a 30 y x igual a 15. Entonces, en el grande, le voy a poner en azul para que veáis la diferencia, la altura es 20 y en el chico la altura es 15. Esto. Y ya puedo calcular el volumen. Volumen del grande es un tercio del área de la base, por la altura. Y esto da, 1.108,67 centímetros cúbicos. Y del chico, chico. Un tercio del área de la base, lo ha calculado. El área es el perímetro. 6x6 por apotema, partido 2. 468. Entonces, el volumen que me piden es el del grande, 1.108, 67 menos el chico, 468. 640,67 centímetros cúbicos. Para decirme mañana que no sabía hacerlo, bla, bla, así, bueno. Os lo inventáis. No, es que no me he enterado. Me parece perfecto. ¿Está enterado ahora? Pues si está enterado ahora. Los ejercicios que te voy a mandar son lo mismo, lo único que cambia son los numeritos. Entonces, vamos a pensar un poquito. Cuando estemos en cacita, eh, nos ponemos, oye, que tengo la solución, venga, hasta que no la saques no te...